¿Preparado para realizar la prueba escrita del concurso Jóvenes Talentos de relato corto? Hoy te vamos a enseñar qué pasos debes seguir para participar a través de la plataforma online del certamen. Es muy sencillo. Primero, utiliza tu buscador habitual y escribe la siguiente URL www.plataformajovenestalentos.com Se recomienda acceder desde Google Chrome o Google Firefox, pero los navegadores Safari, Explorer y Etie también son compatibles. Llegarás a la página principal a la que tendrás que acceder con tus credenciales. Debes tener localizado tu usuario y contraseña que previamente te habrá compartido tu profesor. ¿Ya lo tienes? Elige el idioma en el que participas y escribe el usuario. Si ves que la contraseña es un poco complicada, te recomendamos que la copies y pegues para evitar incidencias. ¿Has podido acceder correctamente? Recuerda que tienes dos horas para redactar tu relato y que no podrás exceder el límite de palabras. Cada minuto el texto se guarda por si se cae la conexión, así que no te preocupes. En caso de que tengas alguna incidencia, puedes consultar las FAQs haciendo clic aquí. Te recomendamos leer las normas del concurso antes de empezar para aclararte cualquier duda. ¿No sabes sobre qué tienes que escribir? Haz clic en el botón de estímulo creativo y lee las instrucciones atentamente. Aparecerá una imagen en la que te tendrás que inspirar. ¿Preparado? A escribir. El título de la cajetilla es opcional. Y ahora, lo más importante, disfruta de esta experiencia y cuéntanos tu historia. Estamos deseando leerla. Cuando hayas terminado y estés seguro de que no deseas hacer ningún cambio, haz clic en guardar y finalizar. Y listo. Ya hemos registrado tu participación. Muchísima suerte.